¡Hola amigos! Bienvenidos, bienvenidas a este su canal de recetas colombianas Liz Junior. Como siempre trayéndoles una nueva receta, les cuento que hoy estoy súper antojadísima de comer buñuelos, así que los invito a que me acompañen a preparar esta espectacular receta. Los ingredientes para esta receta son 200 gramos de mezcla lista para buñuelos, es la que viene en cajita, cualquier marca. Vamos a utilizar este queso costeño, 200 gramos, la misma cantidad que vamos a utilizar en harina, es un queso duro, un queso salado y tiene que estar bien fresquito. Un huevo y 80 mililitros de leche tibia. Una cucharadita de polvo para hornear. Comenzaremos picando el queso o rallándolo bien finito en un rallador. Yo voy a utilizar este picador porque pues es mucho más rápido y nos va a quedar súper súper cremosito. Si ustedes no tienen pueden hacerlo con un rallador pero por la parte más finita, lo ideal es que nos quede así, mira cremosito. Aparte en un molde grande vamos a llevar la harina, agregaremos también el queso, mira qué rico, qué suave y cremoso nos ha quedado. Vamos a mezclar un poquito con la espátula, integramos los ingredientes y continuamos agregando los demás ingredientes. Seguimos con el polvo de hornear y vamos a agregar el huevo, nos bañaremos bien las manos y vamos a combinar todos los ingredientes que nos queden bien integrados. Tan pronto estén así, todo bien integrado, vamos a agregar la leche poco a poco. Recuerden que esto depende del queso también, la humedad de la masa. Hay quesos que vienen súper secos, otros que vienen más jugosos, con más suero. A medida que amasemos vamos logrando suavidad, se va sintiendo la textura en la masa, cada vez más fácil de manipular. Si ve, se despega fácil de las manos, del molde. Sin embargo tenemos que probarla, le falta un poquito de leche porque la siento como un poquito seca, un poquito dura, tiene que quedarnos más suave todavía. Así que vamos a agregarle otro poquito y continuamos amasando. Cuando sintamos que la masa se deja moldear perfectamente, miren de esta manera, miren está extremadamente suave. Me encanta hacerle así porque se deja moldear, miren qué belleza. Aquí ya obtuvimos la textura, ya tenemos ese punto exacto donde vamos a iniciar a armar nuestros boñuelos. Miren, miren quedó perfecta, quedó 100% wow, o sea en el punto exacto como queríamos que quedara. Vamos a dejarla reposar. Ahora vamos a poner a calentar el aceite. Yo voy a utilizar un aceite de girasol. Lo llevaremos a fuego medio bajo y lo dejaremos por unos 5 minutos. Mientras tanto vamos a empezar a armar los boñuelos. Con una cuchara pequeña vamos a coger una cantidad así de masa, le vamos a dar vueltas en forma circular y vamos a obtener un boñuelo redondito y perfecto. Miren qué belleza. Así nos tienen que quedar todos nuestros boñuelos. La cantidad de masa más o menos son 40 gramos. Es importante que queden todos del mismo tamaño. Mira, así hacemos con todas hasta terminar de armarlos todos. Ahora miren, vamos a probar que el aceite esté perfecto, que esté en el punto exacto. Vamos a hacer un pequeño boñuelito y lo vamos a ingresar al aceite. Eso va para adentro. Eso. Si el boñuelo flota en menos de 5 segundos es porque el aceite está muy caliente y si se demora más de 10 segundos en subir es porque el aceite está muy frío. Tan pronto el aceite esté en la temperatura adecuada vamos a agregarle los boñuelos uno por uno. Recuerden que ustedes pueden agregar más aceite. Si gustan, entre más aceite mejor. Lo ideal es que los boñuelos floten. Muy importante la temperatura. Tengan muy en cuenta. No puede estar ni tan caliente el aceite ni tan frío. Porque de lo contrario, si el aceite está muy caliente se van a arrebatar. Van a quedar por dentro crudas y aparte se van a explotar. Miren, ahora vamos a agregar uno por uno a medida que se vayan dorando, se vayan bronceando. Si ven, como pueden ver, lentamente van cambiando de color. Van quedando más bronceaditos. Así que vamos sacando los que están más doraditos, los vamos sacando. Mira, voy a sacar el mini boñuelo y así continuamos con todo. Vamos agregando poco a poco. Aproximadamente tienen que estar en el aceite 5 minuticos, de 5 a 7 minutos para que los boñuelos no nos vayan a quedar cruz. Y miren como pueden ver, aquí están, estoy sacando los boñuelos. Qué belleza. Están quedando espectaculares. Miren ese color tan maravilloso, bien bronceaditos en el punto exacto. Qué delicia. A ver, le cuento que estos boñuelos nos han quedado deliciosos, deliciosos. Muy ricos. A ver, Miguel Ángel, coja uno. Coja uno. A ver, coja uno con la mano. Con la mano, coja uno. Pruébalos. Enséñanos uno. Ellos quieren saber cómo nos han quedado por dentro. A ver, coge uno. Eso, muerda. Mmm. Esto está increíble. Miren. Súper esponjositos. Deliciosos. Provocativos. Hermoso. Te amo. Miren. Les encantó. Me encantó y le encantó al bebé. Qué delicia, miren. Mejor receta no puede haber. Mmm. Para chuparnos los dedos. Si les ha gustado esta deliciosa receta, los invito a que me dejen una manita arriba. Compartan este video y se suscriban si no lo han hecho. Bendiciones, un abracito y nos vemos en nuestra próxima receta. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.